La historia de la Virgen Peregrina de Fátima La historia de la Virgen Peregrina de Fátima comienza en Portugal en 1946. Los jóvenes que habían asistido al Congreso de Fátima llevaron la imagen en peregrinación desde Cova de Iría a Lisboa, y se fueron deteniendo en todos los pueblos donde se reunían multitudes a orar. Allí en Lisboa se produjo un milagro de las palomas. Ante el éxito de la peregrinación, el obispo le preguntó a Sor Lucía de Fátima si ella vería con buenos ojos que la estatua peregrinara. Entonces, solo Lucía le contestó por carta, sugiriendo que lo hiciera la nueva estatua que estaba haciendo el escultor José Ferreira Tedim. La primera estatua de este escultor fue modificada por las indicaciones de Sor Lucía dos Santos, de modo que contaba con el buen parecer de Sor Lucía. Esta estatua fue cincelada en el año 1929 y se le puso una corona donada por Pío XII en el año 1959. Fue así que esta estatua fue bendecida el 13 de mayo de 1947, llamándose desde entonces Estatua Internacional de la Virgen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Pero fue tal la demanda que el escultor debió hacer una segunda estatua que fue bendecida al 13 de octubre de 1947, 30 años después del Milagro del Sol, y la segunda fue básicamente una copia de la primera. El obispo de Fátima pidió que ambas imágenes peregrinaran y que entraran en Rusia en algún momento. Esta segunda imagen fue denominada extraoficialmente Virgen Peregrina Occidental. El primer país visitado por la Virgen Peregrina fue España, en 1948, en el entorno de un congreso mariano. Después de más de medio siglo de peregrinación, en el que la primera imagen visitó 64 países de todos los continentes, algunos de ellos varias veces, la rectoría del Santuario de Fátima entendió que no debería salir más, a no ser que fuera por alguna circunstancia extraordinaria. En mayo del año 2000 fue colocada en la exposición Fátima, Luz y Paz, donde fue venerada por decenas de miles de visitantes. Pasados tres años, concretamente el 8 de diciembre del año 2003, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, la imagen fue entronizada en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, siendo colocada en una columna al lado del altar mayor. Finalmente, con el fin de dar respuesta a las inmensas peticiones llegadas de todo el mundo, fueron mientras hechas varias réplicas de la primera imagen peregrina. En total, hay 13 en todo el mundo. De todos los lados llegan relatos extraordinarios de la presencia de la imagen peregrina, de multitudes que acuden a su paso, de participaciones nunca antes verificadas en las varias celebraciones, de un gran número de penitentes que se acercan al sacramento de la reconciliación, de la afluencia de todo género de personas, niños, jóvenes, adultos y enfermos, de diferentes contextos sociales e incluso confesiones religiosas diversas. En resumen, relatos de significativos frutos pastorales y de abundantes gracias alcanzadas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.